El trabajo nace a partir de que nosotros empezamos a trabajar con la profesora Ruth Canawire que trabaja en el área de control robusto para vibraciones y vimos que la vibración puede causar problemas como fractura o fatiga en los sistemas reales y además cuando se controlan las vibraciones en estos sistemas reales es necesario considerar sus límites de operación y desarrollar controladores que precisamente trabajan dentro de estos límites. Se diseñó e implementó experimentalmente un controlador H infinito que reducía la amplitud de vibración del sistema y además evitaba su saturación. Desde un inicio el objetivo que teníamos era mostrar un aporte a la comunidad científica es por eso que cuando terminamos el trabajo buscamos una conferencia especializada en mecatrónico y control a la que teníamos que enviar ese trabajo y que sea especializada implicaba básicamente que la gente que está mandando sus trabajos no era de pregrado como nosotros era gente que estaba en maestría estaba en doctorado o que ya tenía una profesión. En la conferencia recibimos el premio a mejor presentación en el área de control que evaluaba la presentación misma el aporte del trabajo y además la fluidez inglés del presentador. En principio agradecer UTEC por el apoyo académico que nos brinda puesto que hemos tenido una profesora con mi grado de doctor que nos ha estado supervisando continuamente. Agradecemos a la oficina de internacionalización por apoyarnos con los trámites requeridos para realizar el viaje a Japón y por último agradecemos a UTEC por el apoyo económico que nos sirvió para hospedarnos además de realizar el viaje y la inscripción a la conferencia.